Oración a la Virgen de Guadalupe para pedir un favor especial. Bella Señora de Cielos y Tierra, Gloriosísima Santa María, la Morenita de Guadalupe, que siempre nos has mostrado nada más que bondad, cuando llenos de problemas hemos acudido a Ti, que nos has cubierto con Tu manto de protección, cuando hemos llorado lágrimas sinceras delante de Ti, y que pacientemente has escuchado los pedidos en todas las ocasiones que ante Ti nos hemos arrodillado. Hoy te pido que sigas abriéndonos Tus dulcísimas manos, y regalándonos Tu comprensión y Tus favores. Que sigas demostrándonos Tu amor, morenita mía, y nunca nos dejes solos. Virgen Purísima, bendita Madre del Señor, me dirijo a Ti, mi bella y amable Madre mía. Implorando seas indulgente conmigo y me auxilies. No quiero rendirme, dame esperanza para poder proseguir. Señora mía, Tú que eres tan amada por la Santísima Trinidad, Pide a Dios Padre me rodee con Su infinito amor, y ponga a mi alcance todo lo necesario para que pueda mejorar en mi economía. Que aparezcan en mi vida buenas personas, que me tiendan sus manos y me brinden su apoyo. Pide a Tu Hijo Jesús, sea mi representante y mi guía en todo momento, para que a mi paso encuentre abiertas todas las puertas, y mis caminos sean limpios y despejados, y llenos de buenas oportunidades, para que se concreten mis proyectos y todo me salga bien, Madre mía. Pide al Espíritu Santo, me asista, para que yo actúe con inteligencia y sabiduría, y sepa discernir cómo tener éxito en todo lo que emprenda, y así avanzar y hallar las mejores soluciones, para salir airoso en lo que me aflige y no me deja dormir. Milagrosa y bendita Señora de Guadalupe, consigue que pueda mejorar mi situación financiera, mediante un digno y productivo trabajo, o mi negocio propio, donde sean aprovechadas mis esfuerzos y mis aptitudes, que sean apreciados, y que además me permita tener mayores ingresos, haz que tenga dinero suficiente para salir de tanto agobio. Señora llena de gracia y cercada por los rayos del sol, Inmaculada Virgen María, Tú que eres mi muy amada Madre, dame luz, dame fuerzas para continuar, diríjeme y favoreceme en todas mis acciones, y regálame Tu poderosa mediación, para que obtenga de Dios trino y uno lo que solicito. Para Ti no hay imposibles, Tú, Virgencita prodigiosa, con Tu intercesión provocas miles de milagros de manos de Tu Hijo Jesucristo, por lo que me encomiendo enteramente a Ti, haz que mis anhelos se vean cumplidos, para mayor gloria de Dios y bien de mi familia. Hermosísima Madre de Guadalupe, desde los cielos donde reinas, acude en mi ayuda. Que Tus manos nunca dejen de bendecirme, y Tus ojos jamás dejen de mirarme con piedad. Que Tu sagrada imagen siga inspirando en mi esperanza, y siempre encuentre en Ti remedio, refugio y protección. A Tus plantas yo te ofrezco mi inmensa fidelidad y devoción. Te prometo vivir eternamente agradecido por Tus favores, y amarte con sinceridad cada día más y más. Santísima Señora de Guadalupe, Madrecita mía, ruega por mí y por todos Tus hijos, no dejes de pedir al Altísimo por nosotros. Así sea.